Muy buenas gente, que tal como estáis, estamos aquí en un nuevo video para el canal y en este caso mi gente Estareis viendo ahora mismo aquí abajo a la derecha mio el gameplay de los nuevos operadores El gameplay de los nuevos operadores llamados Shoriji y bueno, y Ana que la verdad que no se hablar Y todo lo que va a venir este año 5 pero antes de todo quería deciros una cosa Y es que activaros la campanita porque hoy se vienen cosas pero muy, muy, muy tochas al canal Y voy a subir como 6 videos, vale, para que os quede claro La verdad es que lo vamos a levantar y en este caso estamos con los buceos, nerfeos, con los counter que tienen estos dos nuevos operadores Shoriji y Ana, la verdad es que voy a hacer un video para cada uno, vale Y es lo que os digo mi gente, antes de todo darle las gracias a Esti que ha sido el que prácticamente ha resumido todo lo que traía ese video de 6 minutos Darle las gracias de corazón, trae su twitter aquí abajo en la descripción Y es lo que os digo gente, aquí podéis ver de que Esti ha puesto pues bueno, los pros y los contras que tiene Oriye en este caso El Oriye, el Defensor que tiene una MP5 para la gente que no lo sepa Y una, por eso es una arma creo que es la escopeta de Valkyria Y luego de pistola tiene la pistolita de maestro y alivio, la pistolita escopeta Que la verdad es una tremenda locura Pero bueno, no nos enrollamos más porque en este caso como bien dice Esti aquí en este caso Oriye y Defensor Vamos a ver sus pros y los contras que tiene este operador En este caso podrá destruir con su cuerpo para ir sin reforzar Como bien hemos visto, como habéis visto en el canal que también estará por aquí arriba dando vueltas Pues eso, habéis visto de que cada vez que rompe Bueno, cada vez no, que él puede romper todo tipo de parades del mapa sin reforzar, vale Este es Oriye y ahora vamos a pasar a la siguiente También tiene un contra, un nerf por así decirlo de esto Que es pues eso, que ahora vamos a ir a verlo tranquilamente Que es cuando él rompe una pared indestructible se quita entre 10 y 20 de vida No sé ahora mismo cuánto él, él dice 10 de vida pero yo creo que son 20 No lo sé, no lo sé La verdad es que me he visto el vídeo muy poquito y he ido con prisas y tal Y es lo que os digo gente, esto está muy bien La verdad es que como os he dicho, son operadores difíciles de entender Son operadores muy arriesgados de sacar para Glemo Shades Porque son habilidades que nunca estamos acostumbrados a ver Y que una persona pueda romper con su propio cuerpo paredes indestructibles La verdad que es una tremenda pasada Y es una cosa que la verdad aplaudo a Ubisoft Porque han tenido una idea muy pero que muy guapa Pasemos al segundo, por así decirlo, pro que tiene Origi en este caso ¿No? Puede quitar el escudo al montaña cuando está desplegado Sí, esto también Aparte de que puede quitar el escudo desplegado a montaña Ya sabéis como he comentado en otros vídeos Pues eso, lo típico ¿No? Que estás en un 1 vs 1, se te ha plantado, estás contra montaña Muy complicado hacerse la ronda Demasiado complicado, de hecho Tiene más posibilidades de ganar el montaña en este caso Pues Origi va con la habilidad Y le mete un placaje y lo deja tumbado en el suelo El cual no le da tiempo prácticamente a levantarse Antes de que tú lo mates La verdad es que es una cosa que está muy chita Pero aparte de lo de montaña Se le puede hacer a todo tipo de operadores Quiero decir, se lo puedes hacer a una Kali Se lo puedes hacer a una As El placaje va a ser el mismo Es el mismo tiempo No sé cuánto es exactamente El tiempo que se tira en el suelo el enemigo Pero te da tiempo a matarlo A hacer un 360 A hacer lo que tú quieras Esto lo veo perfecto Porque no teníamos, como he dicho Ningún operador que pudiese hacer esto Y un operador que a la hora De jugar un 1 vs 1 contra montaña Que él tiene un 70% de ganar la ronda Origi en este caso Puede ser su Gunter, ¿Vale? Es una cosa muy pero que muy chita Y la verdad es que me flipa Pasamos a la siguiente Que dice Podrá subir por trampillas Excepto las del techo Sinceramente Esto Ah, bueno, sí, sí A lo que se refiere Sí, por ejemplo El mapa de Café de Estudiosky La nueva hatch La hatch que da arriba Claraboya, etcétera, etcétera No se va a poder subir ahí Pero la hatch Las cuales nosotros podemos abrir O reforzar Los defensores Él sí que puede subirse Asomarse Etcétera, etcétera Cosa que es Muy guapo Muy innovador Por así decirlo Y también como estamos comentando El tema del asomarse Es una cosa que no va a usar Mucha gente Pero es una cosa que está muy bien Que la metan Por el simple hecho De que, joder Puede asomarse Y luego te puedes ir para abajo Quiero decir Puedes coger un poco de información Sin que el enemigo se dé cuenta Y tú luego te vas para abajo Sube bastante rápido Las hatches Que eso también es cierto Y la verdad es que es muy bueno Aunque sea un operador pesado Aunque sea creo que es 2-2 de velocidad Es un operador Bastante pesado Es un operador Del cual Puede ser perfectamente Romer Pero no sé No lo sé Habrá que probarlo Habrá que verlo Si es Romer Yo creo que sí O será jugador de punto Como os he dicho Tiene un armamento Una MP5 No se sabe si es Con Aco o sin Aco Pero tiene una MP5 Y de secundaria Tiene una pistolita Para abrir hatches Para desinofesar Etcétera, etcétera Seguimos Seguimos con los nerfes Ahora mismo Con las contras Ahora Cada vez que atraviesa Una pared 10-10 de vida Como he estado comentando antes Cada vez que rompe Una pared indestructible Que puede romper 3 a la vez Él tiene 3 sprint ¿Vale? 3 sprint Que se van recargando Tardan en recargarse Pero se recargan 3 sprint Los cuales lo puede usar Tanto para Placar A una persona A un enemigo O para romper Paredes sin reforzar ¿Qué pasa cuando rompes Una paredes sin reforzar? Una cosa Que lo veo perfecto Que lo hayan hecho Se quita alrededor De como él ha dicho 10-15-20 de vida No lo sé exactamente ¿Vale? Pero se quita eso Y la verdad Es que es una cosa Muy pero que muy docha Es una cosa Que joder Tú imaginaos Que el pavo Pueda romper Paredes sin reforzar Ahí a diestro Y siniestro ¿No? La verdad es que Pues eso De primera me traigo Unas sensaciones Y ahora Los nerfeos Los counter Nomad Tigre Los son su counter ¿Qué pasa? Lógicamente Pues la nomad Coloca Una nomad En cualquier puerta Y si se la come Como cualquier otro Operador defensor Salta Las chipas Salta Y se queda Injured Se queda tumbado Por así decirlo ¿Vale? Que tarda X segundos En levantarse Greenlock Es su counter Lógicamente Greenlock Como hemos estado comentando Como cualquier Operador defensor Tira sus cargas Tira sus cargas Las cuales Le pueden Quitar esas rotaciones Le pueden quitar Esa cobertura Le puede quitar Un montón de cosas Pero bueno Esos counter Por así decirlo Son los que tienen Prácticamente Todos los defensores Son prácticamente Lo que tienen Todos los operadores Defensores De Rainbow Sheets Y ya está Gente Aquí lo vamos a dejar Sinceramente Ahora voy a dar Mi opinión Sobre el operador Ya que Hemos visto el trailer Hemos visto un gameplay Etcétera Etcétera La verdad es que Sinceramente Creo que Estos operadores Si que van a ser algo Muy pero que muy tocho En Rainbow Sheets Porque Como hemos estado comentando Estos días atrás Y dentro de poco Tendréis un vídeo Hablando de esto El tema de la habilidad Aunque tenga muy buen armamento Ese operador Si puede tener muy buen armamento Pero como no tenga una habilidad Bien buena Para ocasiones Para ayudar al equipo Porque este equipo Son 5 jugadores No es una persona Solo son 5 jugadores 5 jugadores Que tienen que estar comunicados 5 jugadores Que tienen que ganar la ronda Y tienen que matar A esos defensores Los cuales pues eso Tienen que comprenentrarse Y ayudar entre ellos Que pasa Que cuando un operador No tiene una habilidad Que ayuda a eso Que ayuda a complementar Al equipo En diferentes ocasiones El operador No se va a usar Aunque tenga el mejor armamento Del juego Te pongo el ejemplo De Warden Te pongo el ejemplo De Tachanka Te pongo el ejemplo De Amaru Operadores Los cuales tienen un armamento Muy muy bueno Pero la habilidad No sirve La habilidad no ayuda La habilidad no apoya A esos defensores Ni dan información Ni matan Ni nada Vale Son operadores De que te olvidas Prácticamente de la habilidad Y vas a matar Con la arma Yo creo Que estos operadores Origi e Yana Que ahora voy a hacer Otro video sobre ella Son operadores Los cuales Yo creo Que si se van a usar Yo creo No se si van a ser El nuevo meta Pero yo creo Que si que va a dar Una vuelta A Remusit Totalmente Porque son operadores Como os he dicho Son operadores Innovadores Son operadores Que no estamos acostumbrados A ver Los cuales pues eso Yana tira un holograma El cual puede ver Todo el mapa Y Origi Puede ir corriendo Por los pasillos Rompiendo paredes Subiéndose por las hatches Mirando por las hatches Coger un montón de información Y luego bajarse a punto La verdad es que me parece Una tremenda locura Y es lo que os quiero decir Mi gente Dejadme aquí abajo En los comentarios Porque la verdad Que vosotros también Sois participantes De estos videos Dejadme aquí abajo En los comentarios Que opináis Sobre los nuevos personajes Que pensáis Que si van a dar la vuelta A Remusit O no Yo la verdad es que Pienso que si Son cosas innovantes Son cosas que no estamos Acostumbradas a ver Como he dicho Y yo creo que Si va a marcar Un antes y un después En Remusit Estos dos superadores Lo he hecho Muchas gracias por verme Un día más Espero que os haya gustado Este video Si es así Agradecería que lo metáis Un fuerte me gusta Un fuerte me gusta En la parte de suscripción Y nos vemos En el siguiente Vídeo directo Gente Os quiero Chao Chao Nos vemos Adiós Más tarde Más videos De llena De todo Lo que ya es El void Edge Que se viene Este año 5 Nos vemos Adiós Más videos Más videos Más videos